Vísperas San Benito Abad Memoria Obligatoria Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Feliz quien ha escuchado la llamada al pleno seguimiento del Maestro. Feliz porque Él, con su mirada, lo eligió como amigo y compañero. Feliz el que ha abrazado la pobreza, para llenar de Dios su vida toda, para servirlo a Él con fortaleza, con gozo y con amor a todas horas. Feliz el mensajero de verdades, que marcha por caminos de la tierra, predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. Amén. Salmodia Fue hallado intachable y perfecto. Su gloria será eterna. Salmo 14 Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró, aún en daño propio. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue hallado intachable y perfecto. Su gloria será eterna. El Señor protege a sus santos, y les muestra su amor y su misericordia. Salmo 111 Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor protege a sus santos, y les muestra su amor y su misericordia. Los santos cantaban un cántico nuevo, ante el trono de Dios y del Cordero, y sus voces llenaban toda la tierra. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos cantaban un cántico nuevo, ante el trono de Dios y del Cordero, y sus voces llenaban toda la tierra. Lectura breve Romanos capítulo 8 versículos 28 al 30 Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Responsorio breve El Señor es justo, y ama la justicia. El Señor es justo, y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. El Señor es justo, y ama la justicia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor es justo, y ama la justicia. Cántico evangélico Este hombre recibió la bendición del Señor, la misericordia del Dios de salvación. Él es del grupo que busca al Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este hombre recibió la bendición del Señor, la misericordia del Dios de salvación. Él es del grupo que busca al Señor. Preces Pidamos a Dios Padre, fuente de toda santidad, que con la intercesión y el ejemplo de los santos nos ayude y digamos. Haz que seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que has querido que nos llamemos y seamos hijos tuyos. Haz que la Iglesia Santa, extendida por los confines de la tierra, cante tus grandezas. Haz que seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que deseas que vivamos de una manera digna, buscando siempre tu beneplácito. Ayúdanos a dar fruto de buenas obras. Haz que seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que nos reconciliaste contigo por medio de Cristo, guárdanos en tu nombre, para que todos seamos uno. Haz que seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que nos convocas al banquete de tu reino. Haz que comiendo el pan que ha bajado del cielo, alcancemos la perfección del amor. Haz que seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, perdona a los pecadores sus delitos y admite a los difuntos en tu reino, para que puedan contemplar tu rostro. Haz que seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Porque nos llamamos y somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Dios nuestro que constituiste al Abad San Benito como un insigne maestro para los que quieren entregarse a tu servicio, concédenos que anteponiendo tu amor a todas las cosas, corramos con un amor generoso por el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.